Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Frank, ¿cómo estás? Muy bien, gracias José Miguel. Hay palabras que no se pueden olvidar después de tantos años allá en Barcelona. Entonces, ¿cómo están todas? ¿Cómo estás tú, Frank? ¿Bien? Muy bien, estoy muy contento de estar con vosotros esta, para mí, tarde-noche, para vosotros, que mañana, mañana mediodía, casi primera hora de la tarde, ¿no? Sí, justo después de mediodía. Justo después de mediodía. Perfecto. Les presento a Frank Ponti. Cuando yo trato de, porque ya, y Frank te cuento, yo cuando hago referencias a lo que hemos hablado, a lo que tú me enseñaste, digo que tú eres el Lion Messi de la creatividad. O el James, o el Cristiano Ronaldo, para que no son hinchas del... Exacto, no se enfaden. ...del tenis. Entonces, pues Frank, tú tienes 50 y, bueno, no tantos años trabajando en temas de creatividad, pero ya tienes tus años trabajando en todo este tema de la creatividad y todo el tema de la innovación, ¿cierto? Sí, la verdad es que ya son muchísimos años. Publiqué mi primer libro en el 2001, pero antes ya daba clases sobre este tema en EADA y en otras instituciones, o sea que ya empiezo a ser un veterano, por suerte o por desgracia. No, yo creo que por suerte, porque los años dan mejores cosas. Seguramente. Te comento, entonces la idea de esto, Frank, es que nos cuentes así de manera amable y cercana todo lo que tú conoces y todo lo que nos quieras decir sobre creatividad e innovación. Pero antes, entonces, yo voy a presentarte. Como les decía, Frank es una persona experta en creatividad e innovación. Si mal no estoy, estudiaste administración, ¿cierto? Estudié varias cosas, humanidades, también psicología, administración de empresas en EADA y hace unos años me doctoré con una tesis sobre neurocreatividad. Entonces, como decimos aquí en Colombia, Frank, estás más preparado que un yogurt. No la sabía esta. Cuando vuelvas ya conoces este refrán. Frank participa o hace parte del Thinking Heads, que ya nos contarás un poco qué es esto. Ha tenido la oportunidad de participar, obviamente, en la EADA, que es la universidad de él, donde trabaja él. En La Sabana, aquí en Colombia, en Manizales creo que estuviste también. Sí, sí, sí. Y en otras universidades a nivel mundial. Así que, pues, como más aún, tengo que reafirmar que eres el Lionel Messi o el Cristiano Ronaldo de la creatividad. Entonces, pues nada, Frank, te dejo a ti. ¿Estás viendo tu pantalla o no la estás viendo? Pues no, ahora mismo no. Entonces, déjame, intentaré ahora hacerlo de esta manera. Y si no, pues la proyecto yo y me vas diciendo cambio y eso. Ok. No, perfecto, no. Entonces, voy a presentarla yo. Y si quieres, venos contando un poco más qué haces tú y todo eso mientras yo descargo esto. Mientras tanto, ok. ¿Me oís bien? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí. Sí, todo perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues, en primer lugar, dar las gracias al profesor José Miguel Mejía por tener la gentileza de invitarme a estar con vosotros esta tarde. Hablar de un tema que creo que nos apasiona a todos, a todas y a todos, que es la creatividad, ¿no? Bueno, ya sabéis, me llamo Frank. Frank es de, no, no es un nombre, pero es de, en español sería Francisco, en catalán Francesc, pero mis amigos me empezaron a llamar Frank y así me quedé, ¿no? Frank Ponti. Y habitualmente imparto clases en EADA, EADA Business School, que es una de las grandes e importantes escuelas de administración y dirección de empresas. Primero de Barcelona, de Cataluña y también de España, porque estamos, pues, en el ranking del Financial Times y aparecemos en muchas acreditaciones de calidad y todas estas cosas, ¿no? Bueno, tengo la suerte de, además, de trabajar en EADA, donde, por cierto, acogemos muchísima gente de Colombia, de otros países latinoamericanos, pero sobre todo muchos colombianos. Tengo la suerte también de, bueno, de que me inviten otras instituciones, otras universidades. En los últimos años he estado, pues, casi, casi por toda América Latina, ¿eh? Porque he estado en Guatemala, he estado en, desde luego, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Paraguay, en Venezuela, curiosamente, porque es un país que lo está pasando, como sabéis, muy, muy, muy mal. En México, yo qué sé, ya casi en Ecuador, en Chile, ¿no? He podido dar clases en muchas universidades o, a veces, incluso, en empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues, me empecé a interesar por este tema hace ya ahora muchísimos, muchísimos años, después de unas cuantas lecturas interesantes del maestro Eduard de Bono y muchos otros autores. Y pensé que valía la pena dedicarme a esto profesionalmente, ¿no? Yo ya era profesor de ADA en aquel entonces y empecé a dar clases sobre estos temas, a leer mucho, a investigar. Y la verdad es que es una temática que me apasiona, ¿no? O sea, es mi trabajo, pero además es mi hobby, es un placer, ¿no? Porque yo creo que si te dedicas a una cosa de estas y no te gusta mucho, es difícil, ¿no? Ser profesor es muy vocacional y, por lo tanto, yo tengo la suerte de hacer algo que me encanta, ¿no? Bueno, tengo bastantes libros publicados sobre la materia. El primero se llamó La empresa creativa allá en el 2001, que ya queda muy lejos. Y el último que lo publicamos con dos coautoras hace un año ahora se llama Free Brain, o sea, cerebro libre, pero el libro es en español. Lo que pasa es que le pusimos este título de Free Brain. El anterior, quizás el que va a estar más relacionado con la conferencia de hoy, es un libro que se llama Inteligencia creativa, que desarrolla más en profundidad un poco lo que os voy a contar hoy sobre siete estrategias de creatividad, ¿de acuerdo? Bueno, poca cosa. Soy de Barcelona, soy catalán y me gusta mucho viajar, me encanta viajar, siempre que puedo viajo, por trabajo, por placer. Me gusta mucho la naturaleza y las aventuras en la naturaleza. Por ejemplo, me acuerdo que en México estuve explorando el tema de los cenotes, ya sabéis, estas cuevas inundadas que abundan, sobre todo en el Yucatán. Bueno, me gustan mucho los libros, me gusta mucho leer, si pudiera leería mucho más, a veces mi trabajo no me lo permite, pero me encanta leer y, bueno, yo creo que leer es una forma de cambiar, ¿no? Y a mí me gusta no quedarme quieto. Soy bastante, en este sentido, curioso, inquieto y entonces cada libro que leo, pues me abre nuevas perspectivas, ¿no? Nuevas maneras de entender estos temas, la creatividad, la imaginación, la innovación, ¿vale? Bueno, poca cosa más ya sobre mí porque no quiero cansaros y lo que me gustaría hacer un poco para empezar, si os parece, es algo que habréis hecho, seguro, con José Miguel y con otros profesores, pero como cada uno tiene quizá una visión distinta, me gustaría comentaros lo que es para mí la creatividad y la verdad es que la creatividad para mí es un conjunto heterodoxo y difícil de separar de cosas, ¿no? O sea, ¿hay genética en la creatividad? Pues algo sí, no es lo más importante, pero sobre todo hay personas que tienen determinados talentos que pueden tener una cierta base genética que ayudan a ser más creativos en un determinado ámbito, ¿no? Pero la creatividad es también muchísimo, pues, la voluntad de serlo, ¿no? O sea, uno si no quiere ser creativo, pues es difícil que lo sea a veces, ¿no? Porque yo creo que es un estilo de vida, es una manera de ver las cosas, es una manera de vivir incluso. La creatividad está muy relacionada con nuestras experiencias en la infancia, personas que tienen una infancia gris, triste, sin posibilidad de juego, de experiencia, pues acostumbran a ser menos creativas. En cambio, lo contrario, ¿no? Personas que tienen una infancia rica, una infancia feliz, una infancia, digamos, con experimentación, con juego, ¿vale? Tienden a ser más creativos, aunque evidentemente habría excepciones en los dos casos, ¿no? Nada es automático, ¿no? No hay ninguna cosa que, si tienes eso, ya seguro que no. Es una amalgama de cosas, de características. La educación que recibes, ¿no? La educación en la escuela, hay escuelas que matan la creatividad, como dice Ken Robinson, y hay escuelas que la favorecen, que la amplifican, ¿no? Yo creo que también la pasión que ponemos en hacer las cosas, cuando tú estás muy motivado por algo, pues es mucho más fácil ser creativo, porque te interesa lo que haces y entonces, pues, esta pasión acaba convirtiéndose de una manera o de otra en creatividad, ¿no? También es importante qué modelos tienes, ¿no? Si te fijas en la vida en personas interesantes, en personas creativas, en personas innovadoras, yo creo que aprendes mucho más entonces y encuentras tu propio camino. En fin, también es muy importante el entorno en el que estás en la vida, ¿no? No es lo mismo trabajar en una empresa como Patagonia o como, no sé, tantas otras que son muy creativas y que dan mucha libertad a la gente que no hacerlo en una empresa, pues, donde todo está más regulado y donde no se pide a la gente que de una forma expresa, pues, sean personas creativas. Por lo tanto, la gente tiende a no serlo o a no serlo tanto, ¿no? En fin, ya veis, la creatividad depende de muchos factores, de muchas cosas que te van pasando en la vida, pero dejadme resumirlo al final en una cosa, es lo que los hermanos David Kelly y Tom Kelly de IDEO y de Stanford llaman la confianza creativa. Es muy importante confiar en ti mismo y no tener miedo. Las personas que tienen miedo no acostumbran a ser muy creativas porque tienen, bueno, pues, pavor a equivocarse, a cometer errores y tal. En cambio, las personas que son bastante valientes y que saben que en la vida hay que cometer errores para aprender, pues, ¿vale? Por lo tanto, esta confianza en uno mismo, yo creo que es importantísima para soltar nuestra creatividad, ¿no? Frank, perdóname. Sí. ¿Están viendo todos la pantalla? ¿Se ve? ¿Qué se ve? ¿Se ve solamente el, digamos que el lienzo? ¿O se ven las presentaciones de la izquierda también? También se ven las presentaciones de la izquierda. Ok, entonces, Frank, perdóname un minutico. Sí. Trataré de ampliar la pantalla, ¿no? De ampliar la pantalla o de ver cómo lo hago. Entonces, espérate. Ah, ya sé cómo hacerlo. Espérame. Tengo esto acá y voy a... Ah, sí. Listo. ¿Aquí qué ven? Perfecto. ¿Me va la pantalla? Ajá. Muy bien. Ok, perfecto, Frank. Listo, todo tuyo. Perfecto. Iba a decir que seguramente las personas muy creativas, ¿no? Pues, tienen muchas de esas características que yo comentaba. No necesariamente todas, pero sí muchas. Y, en cambio, las personas muy poco creativas, pues, no las tienen, ¿no? Es decir, sería todo esto que acabo de decir, pero como en negativo, ¿no? ¿Vale? Bien, dicho esto, está un poco esta definición múltiple, diversa, de creatividad. Miguel Ángel me... Perdón, Miguel Ángel José Miguel me pidió que os hablara un poco de uno de los modelos que yo he ido creando con los años, que es este que veis de siete estrategias de creatividad, ¿vale? Entonces, vamos a dedicar el tiempo a esto y, al final, yo encantado de si tenéis preguntas, dudas, comentarios, etcétera, o, pues, los podamos hacer y tener un poco de diálogo, ¿no? Que si no será muy unilateral, ¿no esto? No, yo te ayudaré, lo que necesitas, yo te ayudaré. Y la invitación es, pues, si tú no lo permites, es, no solamente si tienen preguntas sobre estrategias de creatividad, sino de otros temas relacionados, porque creo que también trabajas algo relacionado con design thinking, con pensamiento de diseño. Bueno, entonces, aprovechemos, niñas, a Frank y pregúntale cualquier cosa o cualquier cosa que quieran saber sobre creatividad, innovación, sobre diseño de negocios, si quieres, con relación a la creatividad, etcétera. Permíteme, perdóname un minuto, porque tengo acá un mensajito que alguien quiere entrar. ¿O ya entró? Ya. Ah, listo. Ya entró. Listo. Vale. Entonces, voy acá. Entonces, ¿paso? Sí, por favor. Vale. Hay un filósofo, un pensador, un sociólogo que murió hace unos años, que es Sigmund Baumann, no sé si por aquí lo conocéis o sabéis de él, que inventó... Modernidad líquida. Sí, exacto, los términos de modernidad líquida, de sociedad líquida, que esto coincidiría un poco, no es lo mismo, pero ligaría un poco con estos famosos entornos buca, de los que también habréis oído hablar, ¿no? vivemos en un mundo volátil, incierto, complejo, bueno, y por lo tanto, pues, esto es así, nos guste o más, nos guste más o menos. Y con la crisis de la COVID-19, pues, esto se ha acrecentado de una forma exponencial, ¿no? Vivimos en un mundo donde todo pasa muy rápido, donde todo cambia de una forma brutal, donde todo está como acelerado, ¿vale? Y por lo tanto, si esto es más o menos así, cualquier estructura rígida no se adapta a ese cambio muy acelerado, ¿no? Por lo tanto, una mente rígida, una mente poco creativa, tiende a no entender el mundo, a no adaptarse, y una empresa rígida, una empresa, pues, bueno, pues, poco creativa o poco innovadora, tampoco se adaptará, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la creatividad es una manera de dar respuesta al mundo actual, ¿no? A las cosas que están pasando, porque si no, bueno, si siempre tenemos las mismas respuestas a las cosas y no ideamos estrategias diferentes, pues, la verdad es que no lograremos avanzar, ¿no? No lograremos ser creativos y, por lo tanto, hacer propuestas creativas importantes. Si quieres pasar a la siguiente. Vale, estas estrategias son muy teóricas y muy prácticas, muy personales y muy organizativas, ¿eh? Por lo tanto, se puede hacer, se puede como escalar, ¿no? Tú puedes pensar en términos zen, por ejemplo, a nivel personal, pero también a nivel organizativo, a nivel empresarial o incluso a nivel grupal, ¿vale? Y las demás estrategias, hasta la séptima, pues, exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, os podéis preguntar, ¿soy yo una persona zen o cómo sería una empresa zen, no? Y encontraréis respuestas en ambas direcciones, ¿no? Bueno, el primer concepto, la primera estrategia que uno tiene que, más o menos, desarrollar y profundizar si quiere ser un poco creativo, es la idea de tener tiempo para pensar, ¿no? A esto yo le llamo pensar zen, tener tiempo para pensar, ¿no? Tiempo y espacios para pensar, ¿vale? El problema, muchas veces, es que decimos, sí, esto está de la creatividad, está muy bien y tal, pero yo no tengo tiempo, lo que se dice muchas veces en las empresas, ¿eh? Entonces tienes que buscar este tiempo, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta pasear por el bosque. Mi momento zen es pasear por el bosque, ¿vale? Y ahí se me ocurren muchas cosas, resuelvo problemas, porque conecto un poco con la tranquilidad, con el sonido del viento, con los pájaros, me hablo a mí mismo y soy capaz de generar cantidades importantes de ideas o a veces resolver o empezar a resolver problemas, ¿no? ¿Vale? Ya sabéis que hay una creatividad que es un poco inconsciente, ¿no? Que bulle en nuestro interior, pero no siempre sale a flote y estos momentos de cierta relajación, de cierta concentración, pues van muy bien, ¿no? ¿Vale? Nos permiten dar rienda suelta a nuestra intuición, a nuestra creatividad más intuitiva, ¿no? Nos permiten, por ejemplo, responder preguntas, ¿no? Responder preguntas sobre cosas muy concretas, como cómo será mi nuevo producto en la empresa o preguntas incluso existenciales, como qué voy a hacer en la vida, ¿no? Pero cualquier tipo de pregunta, ¿eh? Pero hacer preguntas es importante, hacerse preguntas, hacernos preguntas es importante y a partir de aquí explorar posibles respuestas o posibles maneras de dar solución a estas preguntas, ¿no? Yo creo que es importante esto tenerlo un poco sistematizado, ¿no? Porque hay empresas que les hablas de esto y te dicen oye, a mí que me cuenta, yo hago, yo qué sé, marcadores o plumones de este tipo y ya está, y a mí que me cuenta del zen y de pensar y tal y cual y ya, pero los va a hacer siempre igual ¿sabe seguro si estos son los que la gente prefiere? ¿Cómo las nuevas tecnologías nos permiten hacer esto de una forma diferente? Y todo lo que queráis, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, todas las empresas deberían tener momentos para pensar, deberían tener incluso instalaciones para pensar, deberían tener estrategias para tener tiempo para pensar, porque si no, al final te dedicas solo a la explotación, a hacer lo que ya sabes que haces bien. Pero es que la innovación no es explotación, es exploración de nuevas posibilidades, de nuevos caminos. Por lo tanto, hay que tener tiempo para esto. Hay que tener tiempo para esto. Entonces, algunas preguntas que os podéis formular es soy una persona zen, como decía hace un momento, tengo tiempo para hacerme preguntas, para pensar, para dar rienda suelta a mi imaginación, a mi intuición, para escuchar mis sentimientos, mis emociones, y también cómo conectar esas emociones con el mundo creativo, que de eso hablaremos en las siguientes estrategias, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algunas empresas, yo hace poco tuve la suerte de dar una conferencia en los cuarteles generales de Google Europa, que están en Dublín, que es la capital de Irlanda, ya sabéis, al lado de Gran Bretaña. Y, bueno, pues claro, ellos tienen salas para descansar y salas para jugar al billar y muchísimas cosas, y la verdad es que eso ayuda a vivir la empresa de una forma diferente. Yo cuando estaba ahí, pues la verdad es que, ostras, pensaba qué suerte poder trabajar en una empresa así. Sí, pero hay otras organizaciones que no son tan potentes y tan poderosas como Google, que no se pueden permitir hacer eso, pero tienen una salita para descansar, para trabajar de otra manera, con pinturas o con materiales para hacer gráficos y mapas mentales, por lo tanto, a su manera, también hacen un poco lo mismo, ¿no? Aquí la pregunta, entonces, es qué debería hacer nuestra empresa para ser más zen, para dar más tiempo a la gente para explorar, o yo como individuo me puedo preguntar si soy lo suficientemente profundo en este sentido, ¿vale? Esta sería, pues, la primera estrategia. Pasamos a la segunda, José Miguel, cuando quieras. Vale, no sé si conocéis esta palabra, si habéis estudiado a De Bono, a Eduardo de Bono, seguro que sí, él acuñó esta palabra, que es PO, que son las iniciales de Provocative Operation, de Operación Provocativa, ¿vale? Una operación provocativa es desafiar un convencionalismo, ¿vale? Por ejemplo, los zapatos tienen suelas, ¿no? Un zapato tiene suelas. Si yo digo un zapato que no tiene suelas, esto es una provocación, ¿vale? Y esto, de entrada, parece una tontería, porque tú dices, bueno, pero si los zapatos tienen suelas, ¿de qué sirve pensar que no tienen suelas? Bueno, para pensar de otra manera, ¿no? Para romper los convencionalismos, para romper las convenciones y ser capaz de imaginar para qué serviría, qué podría ser un zapato sin suelas, ¿no? Igual llegamos a alguna conclusión, igual no. Pero este ejercicio de ser provocativo creativamente es muy interesante, ¿no? ¿Vale? Hay que aprender a construir provocaciones, que es muy fácil, ¿eh? Buscamos la asunción básica de algo. Por ejemplo, pues yo siempre utilizo el ejemplo de un hotel, ¿vale? Que José Miguel recordará seguramente, un hotel tiene habitaciones, ¿eh? Vale, esto es una asunción. Lo que hacemos es invertir esa asunción, ¿vale? Crear una provocación, que es los hoteles no tienen habitaciones. Y a partir de aquí buscamos alternativas, buscamos ideas, ¿no? ¿Cómo sería un hotel sin habitaciones? ¿Para qué podría servir un hotel sin habitaciones? ¿Dónde dormiría la gente si no durmiera en habitaciones? Y si somos un poco creativos y un poco imaginativos y jugamos con eso, al final acabamos encontrando grandes cantidades de ideas, ¿no? Es un poco el mismo funcionamiento que el cuestionamiento, cuestionarse el porqué de algo, por qué los hoteles tienen habitaciones, por qué tienen que tener habitaciones. O las preguntas fantásticas, ¿eh? ¿Qué pasaría si, qué pasaría, what if, el famoso what if, qué pasaría si los hoteles no tuvieran habitaciones, o qué pasaría si los zapatos no tuvieran suelas, o qué pasaría si la Coca-Cola fuera transparente, o qué pasaría si los médicos fueran desnudos por los hospitales, porque normalmente van vestidos, etcétera, 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 etcétera. Esta mentalidad de transgresión, de ir más allá, es importantísima. Tanto en personas, es decir, si queremos ser personas un poco creativas, pues tenemos que ser transgresoras, tenemos que ser PO. Pero las empresas también, las empresas más importantes son muy transgresoras. Por ejemplo, Apple, pues es una empresa que en su momento fue muy transgresora. Ahora lo es, pero menos. Pero fue muy transgresora porque pensó de una manera que permitió reinventar de forma radical el concepto de teléfono, o de teléfono móvil o de celular, como decís por ahí, ¿no? Una empresa innovadora tiene que ser transgresora, tiene que ser PO. Porque si no, al final acabas haciendo lo que ya sabes que vas a hacer, lo que más o menos hace todo el mundo, y eso no te lleva en ningún caso a la innovación, ¿no? No sé si habéis oído esta diferenciación, pero en neurociencia se marca un poco la distinción entre personas deliberadas y personas espontáneas. Las personas deliberadas son las personas metódicas, racionales, y las personas espontáneas son las más de creatividad inconsciente, de imaginación loca, ¿no? Esto corresponde a funcionamientos cerebrales distintos. Entonces, la verdad es que el pensamiento provocativo tiene que ser al principio espontáneo, ¿no? Loco, provocador, pero luego tenemos que aterrizarlo, ¿eh? Tenemos que buscar alternativas. Si no, si nos quedamos solo con una idea muy loca, ya sabéis que con eso normalmente no hacemos casi nada, ¿no? Hay que aterrizar las ideas y llevarlas al mundo más o menos real, ¿vale? Lo mismo, os podéis preguntar, ¿soy una persona po? ¿Soy una persona provocativa? ¿Soy una persona transgresora? ¿Soy una persona que le gusta saltarse barreras y impedimentos? ¿O soy una persona demasiado conservadora? Demasiado, bueno, de que ya está bien esto como está, no lo toques, ¿eh? No toques que ya funciona. Esto es muy conservador en creatividad, ¿vale? Hay que cambiar incluso lo que funciona o empezar a pensar en cambiarlo. Y por otra parte, podemos pensar también cómo sería una organización provocativa, una organización PO, y qué sería una organización que, al contrario, que tiene miedo a eso y procura mantener lo que ya sabe, lo que ya hace, las cosas tal como están, ¿vale? Habría una diferencia muy grande entre los dos extremos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esta sería la... Frank, perdóname, acá tengo una persona que quiere entrar, entonces tengo que terminar con la presentación y ya tenemos... Perdón, perdón, se me escondió. No, 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 tranquila, tranquila, tranquila. Dale, Frank. Vale, pues cuando quieras pasamos a la tercera estrategia. Frank, yo tengo una pregunta ahí. En tu libro de Si Funciona, Cámbialo, nos cuentan la historia de, por ejemplo, de cómo poder ser positivos mediante la técnica PO. Nosotros, la última sesión de clases, vimos todo lo relacionado con emociones y con positivismo, llamémoslo así, y me gustó mucho el ejemplo del yogur, del vegeyogur, no sé si lo dije bien, donde empiezan a pensar de manera positiva cómo podemos cambiar, por ejemplo, los hábitos alimenticios o cómo podemos cambiar a que sea un nuevo producto. ¿Nos quieres contar un poquito más si hay una relación entre positivismo, llamémoslo así, y pensamiento y PO? Sí, efectivamente, porque si tú haces una provocación pero ya tienes una mentalidad negativa de, uy, esto es una tontería, qué locura, aquí no va a salir nada, esto no funciona, el mundo no funciona así, etcétera, etcétera, entonces no te sirve para nada ser provocativo, ¿no? Mientras que si tú tienes una mentalidad positiva de decir, seguro que encontraremos algo, voy a dar vueltas, voy a pensar de otra manera, acabas encontrando cosas. Evidentemente, también cuenta un poco a veces la suerte o a veces tienes días buenos y a veces tienes días malos, ¿no? Esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Incluso a los personajes más geniales, también tenían días fatales que no les salía absolutamente nada, ¿no? Por muy provocativos que fueran. Pero yo creo que sí, que es que cuando tienes una idea provocativa tienes que relajarte, no tensarte, porque a veces el absurdo tensa, ¿no? Un hotel sin habitaciones, pero esto es absurdo, pero esto no tiene ningún sentido. Tranquilo, tranquilo, tranquila, relájate y juega, juega, juega. Oye, ¿qué podría ser y qué cosas se te ocurren? Efectivamente, cuanto más positiva es una persona, sin llegar a ser tremendamente ingenua, que tampoco sería bueno, pero cuando es positiva, pues entonces creo que esto ayuda muchísimo, ¿no? En este sentido. A mí yo creo que de los, digamos que las estrategias que uno puede escuchar o puede ver, este POC que hace parte del pensamiento lateral, que lo vamos a ver, pues ya próximamente las otras clases, es uno de los más potentes, digamos así, es uno de los más, obviamente disruptivos, pero es el que más, los que mejores, yo creo, mejores cambios generan. Exacto. Porque estás acostumbrado a que los celulares, por ejemplo, se hagan así, así, así y así y llega un entre comillas loco y dice, y si no lo hacemos así, lo hacemos de otra manera y si no tienen pantalla y si no tienen teclado y tú tocas la pantalla y si no tienen antena y si le quitamos la antena, entonces yo creo que es uno de los, personalmente es uno de los, de las estrategias creativas que más me gusta y que trato siempre de... Efectivamente, efectivamente. Vale, pues pasamos a la tercera, si quieres. Dale. Vale, la tercera es tener en cuenta que para ser creativo y para innovar hay que dialogar, lo tenéis al final, el último punto, ¿vale? Hay que dialogar y dialogar con quién, con nuestra abuela, bueno, pues quizás sí, a veces la abuela puede tener, muy buenas ideas, ¿no? Pero básicamente hay que dialogar con las personas que de alguna manera utilizan nuestros productos, nuestros servicios, ¿vale? A nivel empresarial, ¿no? Los clientes, los proveedores, lo que llamamos stakeholders, ¿eh? Un poco, ¿vale? porque si no conocemos sus necesidades, sus intereses, sus opiniones, etcétera, pues es difícil, ¿no? Saber lo que realmente necesitan. Antes, José Miguel hablaba del design thinking, efectivamente, yo tuve la suerte de formarme en este tema en Stanford, en California, y, bueno, pues es una metodología creativa muy interesante que parte del usuario, ¿no? O sea, si tú quieres, no sé, por ejemplo, aquí tengo un, ya veis, un dispensador de cinta adhesiva, ¿no? Si tú quieres innovar esto, ¿vale? Pues, no sé, tienes que dárselo a tus clientes o tus usuarios o que te digan cómo lo ven, qué piensan, cómo podrían hacerlo diferente, que lo utilicen, tú observas, ¿no? Por lo tanto, hay una frase del MIT del Massachusetts Institute of Technology que dice la innovación tiene que ser mucho más outside in que no inside out. Y me explico. Inside out es, yo tengo una idea porque yo soy muy bueno y eso seguro que tiene que funcionar y el outside in es, yo escucho, entiendo necesidades, empatizo y a partir de aquí soy creativo e invento cosas, ¿vale? La diferencia es importante porque la primera, en la primera no hay diálogo y en la segunda, en cambio, hay diálogo, ¿no? Esta fotografía que veis aquí, no sé si alguien sabe lo que es, pero es una fotografía ampliada del velcro, esto que utilizamos para los cierres de las mochilas, la ropa, lo que sea, ¿sí? esto fue una idea de un belga llamado George de Mestral, ¿vale? que, bueno, iba a cazar con su perro y al meterse por zonas boscosas y tal, pues se le pegaban unos, unas especies de semillas, creo que aquí les llamáis cadillos, ¿no? o algo así, no sé, me suena que les llamáis así, y, bueno, y el hombre lo arrancó de sus pantalones y del pelo de su perro y lo miró al microscopio, entonces vio que eran una especie de garfios, ¿no? que quedaban por eso muy adheridos a las fibras y de ahí le vino la idea de crear el velcro que viene del francés velu que es terciopelo que es una superficie rugosa y crochet que es gancho, ¿vale? de aquí viene el nombre de velcro, ¿de acuerdo? Por lo tanto las personas creativas son muy curiosas, saben conectar con su entorno, dialogan, hablan, preguntan, aprovechan la inteligencia de todo el mundo, no solo confían en su inteligencia, sino que aprovechan la inteligencia de todo el mundo, hablan con los clientes, hablan con los proveedores, hablan con los no clientes, es decir, con las personas que nunca nos van a comprar algo porque, bueno, sus razones tendrán, ¿de acuerdo? Son personas también que aprenden de otras realidades y las incorporan a su terreno, miran en otros mundos, observan, todo esto es el pensamiento open, es el abrirse al entorno, es el entender que se innova en un ecosistema y que, por lo tanto, si tú no tienes buena relación con ese ecosistema, al final no lo vas a entender y, por lo tanto, te va a ser mucho más difícil realmente innovar, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que todas las empresas innovadoras son muy, muy, muy abiertas, ¿no? están constantemente interactuando con sus consumidores, con sus clientes, con sus, ¿vale? Y aprenden de ellos y hay que tener humildad para hacer eso y los clientes tampoco te van a decir lo que quieren exactamente, pero te van a dar ideas, te van a hacer comentarios y entonces tú tienes en algún momento una especie como de inspiración y dices, hombre, ahora ya veo qué es lo que podríamos hacer para dar satisfacción a estas necesidades a veces latentes u ocultas que me han manifestado los clientes, ¿de acuerdo? Este sería un poco, entonces, un poco lo mismo, ¿eh? Como individuo ¿soy yo una persona open? ¿soy una persona que me gusta hablar, dialogar, curiosear? ¿o soy más bien un poco prepotente decir, yo soy el experto, yo ya sé lo que hay que hacer, yo, 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 que sería el otro extremo, ¿no? Y las organizaciones lo mismo, hay organizaciones que jamás se les ocurriría hablar con los clientes porque piensan que los clientes lo que tienen que hacer es comprar, que ellos ya son los expertos y que los clientes tienen que comprar, mientras que hay otras organizaciones mucho más open que lo que hacen es abrirse, ¿no? Interactuar, dialogar, empatizar. El design thinking es una metodología muy en esta línea, una metodología muy abierta, ¿vale? Donde para reinventar algo, crear un nuevo producto, un nuevo servicio, tú primero interactúas con usuarios, con clientes, con consumidores de eso, aprendes de ellos y a partir de aquí inicias todo un proceso de creación, ¿vale? Que acaba con el testeado, ¿no? Acaba diciendo, oye, esto que he creado para ti funciona, te va bien, por lo tanto, tienes antes que prototiparlo, ¿eh? Tienes que construir un prototipo que permite interactuar con el cliente y testear si aquello puede ser realmente una buena solución o no, ¿de acuerdo? Esta sería, pues, la tercera estrategia. Ya veis que vamos acumulando, ¿eh? Zen, Poe y Open, ¿vale? Ahora vamos a la cuarta y si hay cualquier pregunta o cualquier comentario. cuando hablamos de esto de curiosidad, me acuerdo que con ellas vimos el pensamiento de Leonardo da Vinci y las siete metodologías o las siete maneras de pensar como pensaba Leonardo da Vinci y una de esas, pues, dos de esas es la curiosidad y que da Vinci siempre estaba mirando todo, inclusive rompiendo ortodoxias para llegar y encontrar la verdad, ¿no? Exacto. el tema de abrir cadáveres que era algo ilegal en la Florencia o en la Italia de la época y a él no le importaba y a él era curioso y el tema de la conexión de cómo está conectado una cosa con la otra, pues, esto hace parte como de lo que tú estabas diciendo y por otro lado también es muy importante si traemos esto al concepto de empresa, la importancia de la innovación abierta y de que ya no vendemos productos o servicios según lo que nosotros creemos que es lo que nuestro cliente debe consumir sino que más bien qué es lo que el cliente necesita que le podemos brindar, qué experiencia le podemos brindar. Muy bien, muy bien. Hablaremos de este tema de las experiencias en una de las últimas estrategias. Leonardo da Vinci decía saber ver, saber ver, era un muy buen observador, dibujaba las cosas desde distintas perspectivas, os invito si no los conocéis a ver sus esquemas y sus dibujos sobre inventos que hacía y tal, era una persona muy abierta como el Renacimiento, el Renacimiento era una manera de pensar mucho más abierta lógicamente que lo que había detrás, un poco que el pensamiento medieval. Lo que pasa es que Leonardo da Vinci también cometió errores y esto siempre es interesante ponerlo de manifiesto en el caso de los genios. Inventó un sistema para canalizar las aguas en Florencia pero cometió una serie de errores que estuvieron a punto de inundar la ciudad y entonces había gente que le quería matar. Por lo tanto es bueno saber que los grandes mitos creativos evidentemente también se equivocan y a veces se equivocan de una forma importante, lo que pasa es que esta gente era muy resiliente y los errores los aprovechaba para hacer las cosas de otra manera simplemente no se dejaban llevar por el desengaño. Vale, pues pasamos a la cuarta si os parece. Esta será un poco más rápida porque yo creo que esta para personas como vosotros es un poco más obvia pero es que necesitamos en las empresas realmente pensar con fluidez el pensamiento flow porque si todo esto no lo ponemos en el marco de los equipos y de los proyectos de innovación pues al final se queda en nada tú puedes ser muy zen muy po y muy open pero si esto no lo vehiculas y lo transformas en proyectos pues al final no te sirve prácticamente para nada. Por lo tanto hay que aprender a pensar en equipo saber que hay una fase más divergente donde bienvenidas las ideas locas y absurdas y una fase más convergente donde tenemos que tocar de pies al suelo en este tipo de momentos de trabajo en equipo de proyectos de creatividad etc. es importante evitar los egos fundirnos con el equipo y ser todos la misma cosa evitar la autocensura no esto no lo voy a decir porque fíjate que 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 tontería no y también los juicios sobre las ideas de los otros evitar hacer juicios negativos como ya sabéis respecto a las ideas de los de los otros y aquí es muy importante esta cuarta estrategia flow es muy importante las técnicas creativas sabéis que hay muchísimas técnicas creativas el scamper el brainwriting los seis sombreros para pensar las provocaciones la galería de famosos o el roleplay yo que sé hay multitud de técnicas metodologías que nos ayudan y luego hay grandes sistemas también de creatividad e innovación como puede ser el design thinking que ya es más que una simple técnica durante el design thinking se pueden utilizar varias técnicas de creatividad como las que estaba comentando y al final todo desemboca en prototipar experimentar vamos a ver esta idea como la convertimos en realidad y como como comprobamos si es mejor que lo que había antes las empresas innovadoras desarrollan experimentos casi a nivel científico oye esto que estamos haciendo es así vamos a probar si esto sería mejor y diseñan un experimento y lo hacen con técnicas creativas con design thinking etc y si ese experimento de forma rigurosa da mejores resultados que lo que teníamos antes pues entonces sabemos que vamos por el buen camino y si no es así aprendemos quizá hemos hecho mal el experimento quizá no habíamos formulado bien la pregunta quizá hemos hecho algo mal es muy importante no rendirse y dejarse llevar por la sensación de fracaso sino aprender y volver a hacer un mejor experimento la próxima vez ¿vale? Las empresas innovadoras pues hombre pues son empresas donde hay mucha gente que piensa con cierta fluidez si tenemos miedo si tenemos pánico al error si estamos demasiado departamentalizados si no trabajamos de forma integrada con gente de distintos departamentos si los jefes matan las ideas en estas reuniones bueno pues entonces no hay fluidez no hay no hay sensación de flow de que las cosas realmente fluyen ¿no? Mientras que las empresas muy innovadoras pues pasa todo lo contrario ¿no? Aquí también podemos como hacemos en cada estrategia pues bueno un poco decir soy una persona que fluye es decir que cuando estoy en un equipo sobre todo pues escucho integro mis ideas con las de los demás esto en en Stanford los de los los del design thinking dicen build on the ideas of others construye sobre las ideas de los demás y los demás construyen sobre tus ideas y todos construimos ¿vale? mucho más centrados en el en el en la positividad esta que decía José Miguel que no en la crítica en la negatividad etcétera por lo tanto soy una persona que hace todo esto tengo estos hábitos como individuo y tengo la suerte de estar en una empresa donde todo esto pasa donde hay salas zen para pensar flow y donde hay espíritu po para pensar flow y donde se integran las opiniones de los clientes y de los usuarios open para pensar flow ¿vale? por lo tanto fijaos que todas las estrategias como que van confluyendo y van coincidiendo y aún y eso que aún nos quedan nos quedan tres ¿no? ¿vale? pues cuando quieras José Miguel si quieres comentar algo y si no pasamos a la siguiente ¿cómo vamos de tiempo? ¿bien? sí, vamos perfecto tranquilo vale, perfecto gracias vale, José Miguel lo decía hace un hace un rato ¿no? hay empresas que hacen productos ¿de acuerdo? pues un un celular es un producto porque a ver porque es una cosa física ¿no? hay empresas que hacen pues yo que sé esto aquí le llamamos grapadoras también es una cosa muy física ¿no? pero hay empresas que dan un servicio ¿no? un hospital pues da un servicio sea público o sea privado un bufete de abogados da un servicio etcétera pero la verdad es que esta terminología está un poco pasada de moda ¿eh? como decía el profesor Mejía porque lo que al final una empresa innovadora lo que hace es construir una experiencia ¿no? sea producto sea servicio o sea un híbrido una experiencia que se percibe de forma muy emocional ¿vale? y las empresas que son capaces de crear una narrativa de generar historias de explicar historias ¿no? que atrapan pero no que manipulan ni engañan ¿eh? no que realmente envuelven positivamente al consumidor al cliente ¿vale? pues realmente están mucho más en este camino de construir experiencias ¿no? pero claro si yo no me emociono si yo no soy emotional emo no voy a emocionar a mi entorno por lo tanto lo primero que tengo que hacer es emocionarme yo con lo que hago ¿no? si no es muy difícil transmitir eso si no va a ser un intento de transmisión falso a través de la publicidad y tal pero la gente percibe que ahí detrás no hay realmente emoción ¿vale? que no hay una experiencia realmente memorable ¿eh? una experiencia transformadora ¿de acuerdo? hay que conectar con los clientes hay que conectar con los usuarios hay que conectar con los consumidores y eso se hace ya lo hemos dicho escuchándoles etcétera etcétera pero al final creando algo que para que para ellos sea mirar yo estaba yo estaba hace unos años en Bogotá y un profesor del INALDE que creo que está vinculado a la Universidad de la Sabana si no recuerdo mal me dijo Frank hoy te voy a llevar a un restaurante en Bogotá que te va a encantar yo pensé bueno a ver a ver porque aquí en mi país hay muy buenos restaurantes y no porque fuera a Colombia pero yo pensé bueno va a ser difícil ¿no? que haya un restaurante en fin al mismo nivel por ejemplo del Bulli que ha sido declarado durante muchos años el mejor restaurante del mundo y que está en Cataluña ¿no? por ejemplo pero resulta que esta persona el profesor Fabio Novoa del INALDE me llevó a Andrés Carne de Res que supongo que conoceréis o habréis estado me llevó al antiguo de Chía y claro para mí fue una sorpresa ¿no? realmente aquella tarde que además era mi cumpleaños yo estaba lejos de casa estaba solo bueno estaba solo me refiero respecto a mi mujer mis amigos y tal estaba con Fabio Novoa y su familia tuve una una tarde una tarde noche magnífica ¿no? porque no sé si alguien no lo conoce pero es un lugar fantástico donde en fin pasan muchas lo conocen perfectamente ya me imagino ya me imagino ya me imagino ya imagino ya imagino no sé quizá porque haya alguien que no que no haya podido estar o que no no tenga referencia ¿no? pero bueno es un y además lo he utilizado muchas veces como ejemplo colombiano de hacer las cosas diferentes de conseguir realmente que uno viva un restaurante de una forma muy 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 distinta ¿no? eso es crear una experiencia a mí me la crearon desde luego comí bien comí muy bien pero además pues bueno pasaban todas las cosas que sabéis que pasan en el Andrés Carne de Res y por lo tanto aquello fue una yo a veces cuando lo explico la gente no me cree porque es un restaurante donde creo que pueden llegar a caber dos mil personas donde hay salas de baile y de descarga y tal donde hay salas de manualidades para niños donde hay mensajeros que llevan un mensaje de una mesa a la otra donde hay yo que sé tiendas para comprar las cosas que ellos hacen donde la carta te la ponen en una especie de caja y tienes que mirar el menú dándole a una manivela y donde yo que sé pasan muchas cosas por lo tanto es esta idea de crear experiencias más allá de si eres un restaurante una escuela de negocios una empresa que hace ladrillos o lo que sea ¿de acuerdo? claro muchas de las empresas más innovadoras del mundo pues han sido capaces de lograr eso de lograr experiencias memorables ¿vale? de lograr marcas marcas memorables o experiencias memorables ¿de acuerdo? las mismas preguntas de siempre ¿soy yo una persona emocional? claro ¿cómo es uno emocional? bueno pues entendiendo sus propias emociones utilizando los sentidos para acercarnos a otra realidad dibujando diagramando haciendo mapas mentales explicando historias todo eso hace que seamos dejemos de ser tan racionales y fríos y seamos mucho más mucho más emocionales y por lo tanto transmitamos las cosas de esta manera ¿de acuerdo? por lo tanto puedo chequearme también a mí mismo de si soy una persona más propensa más proclive a estas cosas o no tanto y desde luego hay empresas hoy en día que siguen pensando en términos de producto y de servicio y ya está y no han entendido lo de la experiencia mientras que hay otras pues que realmente son capaces de pensar el Cirque du Soleil por ejemplo el famoso Circo del Sol ¿vale? hombre pues cuando vas ahí eso no es un circo es la hibridación de tecnología Circo Danza Marketing Música y además lo hacen de una manera tan increíble que al final te da la sensación desde luego de vivir una experiencia memorable sobre todo si es la primera vez que vas pero además de haber descubierto un lenguaje distinto ¿no? que es básicamente Circo pero que es mucho más que esto ¿no? podría ser un muy buen ejemplo de cómo ¿vale? de cómo de cómo transformar cosas que parece que tienen que ser siempre de la misma manera ¿no? el circo es el circo el circo es circo ¿eh? no provocación ¿vale? dale la vuelta al concepto de circo y con un poco de suerte conseguirás quizá crear un concepto disruptivo disruptivo ¿no? ¿vale? Frank a mí me gusta mucho este tema porque cada vez con el tiempo y cojo la experiencia de entender el tema de la creatividad y la innovación y es la importancia de generar esa emoción si no si no generamos un valor emocional pues no nos van a consumir claro en ese sentido Apple lo hace Apple lo hace simplemente con el diseño más que más que la funcionalidad porque pues tú sabes que los peores audífonos son los son los de al iPhone que no duran nada o el ¿cómo se llama? el cable para conectarlo se daña rápido pero aún así la gente sigue comprando Apple y hay un tema muy interesante acá que no sé si lo has escuchado Frank a Simon Sinek sí 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 círculo dorado círculo de oro y él dice y aprovecho y meto esta cuña donde él dice que para el éxito de las empresas de las buenas empresas es que empiezan por preguntarse ¿por qué quiero hacer esto? y ya de por sí hay un contexto emocional ¿por qué? ¿cuáles son? ¿qué me lleva a hacer esto? ¿por qué quiero yo crear una bebida gaseosa donde la gente sea feliz? que es lo que pues obviamente hace básicamente Coca-Cola Coca-Cola empieza del por pasa del por qué lo quiero hacer al cómo lo voy a hacer y finalmente al qué que es lo que habla el cine y que el éxito de un emprendimiento o el éxito de una empresa innovadora radica en preguntarse primero el por qué y luego llegar al qué y no al revés muy bien muy bien es un conozco perfectamente ese vídeo que es muy famoso que lo podéis ver en YouTube además hay versiones cortas versiones más largas etcétera efectivamente cuando tú te centras en el qué pues tú dices oiga cómpreme mi libro ¿no? cómpreme mi libro ¿y por qué? bueno porque es muy bueno bla 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 si te centras en el por qué escribí yo ese libro y cuentas una historia y atraes a la gente el qué ya viene un poco como consecuencia de eso por lo tanto eso es algo que creo que es muy importante se me ocurre también Ikea la famosa empresa sueca de muebles pues que se le ocurrió vender comercializar los muebles de una forma completamente distinta creando un circuito parecido a un supermercado pero donde te vas encontrando distintos decorados con muebles etcétera pero además un restaurante y una tienda de productos suecos donde en fin pasan también muchas cosas si tienes distintas experiencias es una empresa también en este sentido muy muy significativa en cuanto a la capacidad para crear este lenguaje emocional este lenguaje experiencial ¿no? vale pues vamos a la sexta cuando quieras José Miguel ya estamos ya en la recta final de las siete experiencias mirad la sexta dice muy claramente que si no te diviertes no creas ¿no? a ver esto no quiere decir que a veces el momento de creación puede conllevar una cierta tensión ¿eh? pero en general las personas más creativas son las personas más apasionadas las personas happy happy no en el sentido frívolo del término sino en el sentido de realmente gozar apasionarse con lo que hacen ¿no? yo creo que la mayoría de individuos creativos son apasionados ¿eh? pueden ser apasionados de distintas maneras hay personas que se apasionan desde desde quizá pues una unos unos sentimientos un poco negativos y límite ¿eh? sabemos que muchos personajes altamente creativos eran algo torturados y tal y cual pero eso les llevaba una pasión por por hacer cosas también importante ¿no? y seguro que hay también muchos individuos creativos que lo hacen a partir de la positividad ¿no? del del estar locos del estar muy apasionados por por algo ¿no? yo creo en este sentido que la mejor motivación para ser creativo no es el dinero aunque el dinero es importante todos queremos ganarnos bien la vida sino el por qué haces las cosas como decía José Miguel respecto al Simon Sinek ¿por qué haces las cosas? ¿por qué estoy yo en esta empresa? ¿por qué voy a hacer este producto? ¿cuál es mi motivación? ¿cuál es mi pasión? ¿cuál es mi ilusión? ¿vale? porque si no si te vas directamente al qué pues bueno hay que hacer esto me han dicho que haga esto bueno estaría bien hacer esto pero falta falta ahí algo ¿no? por lo tanto aprender a apasionarse es importante y no es tan fácil yo tengo amigos que están en sus 40 o 50 años y que perdieron su trabajo y yo les pregunto pero oye pero ¿qué es lo que te apasiona? y me dicen no lo sé no lo sé encontrar tus pasiones en la vida es realmente importante porque la pasión te lleva a la fluidez cuando haces algo a gusto cuando haces algo con ganas pues eso te lleva a la fluidez creativa casi muchas veces las cosas las cosas salen sin que tú te des cuenta es importante diferenciar motivo que es interno que es interior del incentivo que es la zanahoria que nos ponen y que agarramos con mucho gusto porque tener unas buenas vacaciones y tener dinero y tal son incentivos agradables sin duda pero si no hay ese motivo interno me temo que no es a veces suficiente ¿no? no hay que hacer las cosas con miedo las empresas donde hay miedo fracasan en innovación y luego un poco retomando el concepto POO las empresas innovadoras son utópicas se plantean utopías y como fijaros en Google que es una empresa que nos gustará más o menos hay una parte oculta también de Google que no nos gusta tanto respecto al trato de la información y todo eso pero Google es una empresa muy utópica Google Maps y tantas y tantas cosas algunas han funcionado otras no desde luego Google lanza proyectos muchísimos pues algunos funcionan y otros y otros no pero si persigues tus utopías si no las consigues al menos te acercas por lo tanto podéis plantearos como como Valentina como Juanita como María Fernanda como Diana como Juliana en fin como José Miguel también como Frank soy una persona apasionada tengo claras mis pasiones en la vida porque es importante no pasa nada si no las tenéis ya las encontraréis pero es importante detectarlas y las pasiones se detectan con el sistema emocional no pensando qué es lo que realmente a mí me hace vibrar me hace sentirme feliz eso creo que es muy importante y luego claro yo lo que os deseo a todas es que trabajéis podáis llegar a trabajar en una empresa happy en una empresa que sea capaz de convertir sus instalaciones sus maneras de trabajar etc. en un entorno de pasión donde la gente donde hay conflictos donde hay problemas donde hay días malos claro que sí no estamos en Alicia en el país de las maravillas pero donde por encima de todo eso haya una pasión se hagan las cosas con un porqué con un propósito evolutivo que además va cambiando a medida que el tiempo avanza estas son un poco las preguntas que os podéis hacer tanto desde la perspectiva más individual como desde la perspectiva más organizativa happy sin felicidad la vida no vale la pena vivirla o en todo caso quizás sí que vale la pena vivirla pero es muy diferente a conseguir un cierto tono de experiencia feliz en este sentido yo casi todas las empresas innovadoras que conozco tienen este punto tienen este touch de ostras hacemos algo que nos gusta y ahora estamos pensando en tal y son empresas en las que se habla poco de dinero porque el dinero ya viene cuando haces algo que te gusta normalmente al final lo acabas haciendo de forma tan dedicada que las cosas como el dinero acaban llegando de forma paralela digamos vale bueno pues pasamos si queréis si hay algún comentario y si no pasamos a la última Frank yo acá es cuando mis estudiantes los expongo a ver si se acuerdan de lo que vimos ellos vieron conmigo el primer cuatrimestre es decir hace aproximadamente ocho meses una materia que se llama historia de la innovación ajá y vimos este tema del motivo versus incentivo y hay una persona que hablamos al principio de mis estudiantes ¿alguien se acuerda de este tema? ay 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 ajá ya estoy acostumbrado no te preocupes de las motivaciones intrínsecas y extrínsecas ¿quién me lo cuento? Daniela sí Dani exactamente Frank no sé si estás de acuerdo conmigo esto es lo que habla Teresa Mavile de las motivaciones ¿no? que pues obviamente si tú estás en un sitio donde te incentivan te motivan más bien vas a ser un poco más vas a ser un poco más creativo o creativa y vas a ser más vas a funcionar más digámoslo así y que sí que el incentivo yo estoy de acuerdo contigo pues el incentivo ayuda y pues que que mi empresa se preocupe por mí por mi familia que me den un sueldo que me asciendan pues eso sí es bueno sigue siendo bueno pero ¿cuántas empresas nos incentivan económicamente pero sigue siendo el mismo aburrimiento de siempre y pues terminas tú haciendo pues la misma rutina de siempre ocho horas Daniela muchas gracias menos mal no me hiciste quedar mal muy bien Daniela sigo entonces Frank vale perfecto pues pasamos a la última que es una pugna que es más antigua que la humanidad entre competir y colaborar la competición no es en sí mala no es en sí mala pero lo que es mala la que es mala es la competición ciega la que hacemos a veces sin darnos cuenta porque nos han educado en ese sentido el ir los unos contra los otros para a ver quién es el mejor cuando la empresa no necesita que haya uno mejor sino necesita que todos seamos los mejores la colaboración en este sentido es una actitud más evolucionada más madura más psicológicamente digamos potente esto es la última estrategia el pensar en términos team el pensar entre todos la colaboración hace que dos y dos puedan ser mucho más que cuatro y a veces la competición hace que dos y dos sean uno o sean cero o sean menos siete hay empresas que están demasiado jerarquizadas demasiado departamentalizadas demasiado burocratizadas y aquellos son reinos de taifas son bueno pues silos en los que los unos no se reconocen casi con los otros this is not my business yo no tengo nada que ver con eso yo voy a lo mío yo voy a lo mío y ahí estamos perdiendo una oportunidad dorada para realmente innovar la innovación surge de la colaboración de la colaboración dura de la colaboración a veces que hay que bueno que requiere de sacrificio no 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 volvamos a la idea de país de la alice de las maravillas la colaboración cuesta la colaboración a veces es complicada tengo que entenderte tengo que aceptarte tengo que escucharte y a partir de aquí integrar tu punto de vista con el mío vale pero grandes empresas innovadoras como por ejemplo la californiana IDEO IDEO que dicen ahí tienen esto como clave crean equipos interdisciplinares con ingenieros antropólogos lingüistas mujeres hombres mayores no tan mayores pero que por lo tanto son distintos y piensan de forma distinta de distintas nacionalidades incluso etc pero con una característica común y es que se escuchan se respetan y resuelven los conflictos que son la fuente de la innovación oye yo no esto no lo veo así pero ¿cómo lo ves? dime por qué bueno mira pues yo lo veo de otra manera pero vamos a ver cómo podemos y al final encontrar algo que sea de todos este es el concepto de colaboración que quiero defender aquí en esta última estrategia esto es lo que se ha venido llamando ganar-ganar win-win ¿no? es decir todos ganamos mucho más provechoso que la mentalidad ganar-perder la mentalidad donde yo gano y tú pierdes y ya te apañarás ¿no? ¿vale? el conflicto está presente en todas las empresas y es lógico y es sano que haya conflicto pero lo que marca la diferencia es cómo gestionamos ese conflicto si lo gestionamos a través de la ignorancia yo no quiero saber nada de ti del menosprecio esto que piensas tú no es correcto este conflicto queda ahí larvado no se no se ventila no se aclara mientras que si somos buenos gestores del conflicto y aprendemos a colaborar eso es una fuente inagotable de beneficios en todos los los sentidos ¿de acuerdo? por lo tanto aquí también como reflexión que hemos hecho en todas las estrategias pensad yo como individuo soy más bien un poco ganar perder deseo gano los demás que se apañen yo voy muy a la mía y cuando tengo una idea la defiendo la defiendo la defiendo la defiendo y no escucho apenas las ideas de los demás etcétera etcétera o soy más team o soy más de oye ¿y tú qué piensas? ¿y cómo lo ves? ah mira pues yo pienso esto ostras ¿cómo crees que podríamos de alguna manera integrar los dos puntos de vista? vamos a trabajar eso me interesa mucho tu punto de vista como ingeniero porque yo soy antropólogo y lo veo de una forma muy 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 diferente ¿vale? ¿dónde estáis? ¿dónde os situaríais en este en esta especie de de péndulo que va de lo más competitivo a lo más colaborativo ¿no? a lo más win-win ¿vale? a nivel a nivel individual ¿no? de alguna forma y desde luego lo mismo que hemos venido diciendo ¿eh? que ojalá podáis trabajar algún día en una empresa donde los valores colaborativos pues predominen mucho más que no el espíritu de de revancha de de ir los unos contra los otros de de this is not my business de bueno de tantas y tantas patologías ¿no? que las que muchas veces las empresas tienen ¿de acuerdo? y ahora que estamos ya en el final pensad ¿eh? pensad qué sería cómo sería no hay ninguna que sea que tenga las siete estrategias al cien por cien eso sería teóricamente imposible ¿no? ¿vale? pero pensad más bien en una empresa que sea Zen Po Open Flow Emo Happy Team ¿vale? con todas las características que hemos dicho bastante hibridadas y conectadas o pensad en una empresa da igual si es grande o es pequeña o es micro o es familiar o es de servicio o es de producto da igual pensad en una empresa donde realmente le tuviéramos que poner una nota en cada una de las estrategias y la suspendiéramos ¿no? no, no, no aquí no hay tiempo para pensar aquí no hay espíritu provocativo aquí no hay trabajo en equipo aquí no hay mentalidad de crear experiencias aquí no hay mentalidad de colaborar etcétera etcétera claro trabajar en una empresa o en otra marca una diferencia realmente importante ¿no? o liderar una empresa u otra un tipo de empresa u otro tipo de empresa bueno espero que os haya gustado este modelo que creé hace unos años y que bueno pues tiene el objetivo de bueno de ayudar a la gente a reflexionar sobre las distintas caras de la creatividad y de la innovación y de crear un ambiente tanto a nivel personal tanto en tu interior como en las organizaciones crear un ambiente de 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 pasión por la creatividad de pasión por la por la innovación ¿de acuerdo? espero que lo hayáis disfrutado y ahora a partir de aquí estoy a vuestra disposición no tengo mucho tiempo porque tengo una cena que me está esperando pero sí que encantado responderé algunas preguntas y algunos comentarios vale entonces dejaremos este espacio para que ellos ellas te pregunten aprovechenlo en el cortico tiempo que que amablemente nos nos ha dado y después cuando se cuando terminemos con Frank nos quedamos y hablamos unas cositas también con respecto a lo que viene ¿listo? Valentina levantó la mano entonces vale cuéntanos oye ¿por qué no os puedo ver yo? ah bueno vale puedes poner tu cámara por favor poner la cámara que si no yo estoy hablando con va c m dm dl j j hola hola ¿me escuchas? sí 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 perfectamente ok yo quiero preguntarte siento que en algún momento como que todos pasamos por un bloqueo y como un autoanálisis negativo de que ya no hay nada más por hacer y quiero saber cuál sería tu consejo para salir de ahí como para desbloquear esa esa barrera que que bueno hablo de mí he puesto en cuanto a la creatividad ya pero ¿tú te refieres a un bloqueo general que está presente en cada momento de tu vida o un bloqueo que se produce cuando estás buscando ideas para algo? sí sí cuando estoy buscando ideas para algo he tenido muchos proyectos y se bloquean porque siempre yo misma ni siquiera alcanzo a sacarlo a la luz sino yo misma me bloqueo ya pero es que bloquearse es normal todos nos bloqueamos yo te recomendaría que leyeses un libro que se llama Creatividad de un neurocientífico de Nueva York que se llama El Conon Goldberg ¿vale? El Conon con E-L espérate que te lo deletreo E-L-K-H-O-N-O-N El Conon Goldberg Gold de oro G-O-L-D y luego B-E-R-G Goldberg ¿vale? Ahí habla muy con mucha sabiduría neurocientífica de esto todos generamos ideas y a veces pues nos quedamos como bloqueados no sabemos cómo hacerlas avanzar etcétera en aquel momento sobre todo es muy bueno cambiar de actividad completamente o sea aunque sea a veces un día dos días tres días pero esto se sabe por la experiencia de grandes creativos que decían oye estoy bloqueado me voy dos días al campo a hacer otra cosa completamente distinta ¿no? Sobre todo no obsesionarte no caer en este discurso mental de no puedo no se me ocurre nada no haz otras actividades que no tengan nada que ver relájate vete unos días si te lo puedes permitir de vacaciones yo que sé hay muchas maneras de practicar meditación deja tu mente en blanco haz un deporte que te permita que tu mente porque es posible de hecho pasa mucho que cuando vuelvas a eso que tienes bloqueado de alguna manera ya no lo esté no hay ninguna garantía evidentemente no hay ninguna garantía pero yo creo que lo mejor es como despreocuparse es decir ya pensaré ya daré con ello de hecho cuando tú quieres resolver un problema y no te sale la solución lo mejor es dejarlo porque el cerebro lo va reelaborando de otra manera y tú cuando vuelves a ello pues ya ostras ya lo ves de forma distinta ¿no? ¿vale? ok ok vale muchísimas gracias no de nada tío un placer gracias por la pregunta ¿alcanzamos a otra pregunta Frank? sí sí un par más o tres sí sí ¿quién más quiere preguntar? bueno yo no sé si es que está sumamente claro o yo profe sí dale ¿quién eres? Juliana ahí estoy Juliana vale ¿puedes un poco de ser? ¿puedes prender cámara? para que te conozco creo que no sé no sé si prende ay no prende pues si quieres va haciendo la pregunta y mientras prende la cámara tranquila no pero dale pregunta ah bueno ahí vas ahí va bueno ¿ya? ahí vamos sí es que estoy mal acomodo un poquito aquí tranquila pero ahí estoy yo quisiera preguntar cuando uno está en el en el pensamiento ¿cómo hace para o sea cómo identificar los pensamientos que se deberían explorar más? buena pregunta bueno pues mira en primer lugar con tiempo y una cierta tranquilidad porque si no si te agobias mucho ya ya no esto no ayuda ¿no? mira yo creo que cuando tú tienes por ejemplo cuando tú estás buscando yo que sé pues nuevas ideas para mejorar las portadas de los libros en una editorial ¿no? vale por decir algo y tú empiezas a utilizas las provocaciones y dices bueno pues una portada tiene el título pues se me ocurre una portada que no tenga el título ¿no? o los títulos están en digamos para que se puedan leer pues los títulos están en vertical o están al revés para que no se puedan leer no sé ¿vale? a ti se te ocurren varias ideas locas seguramente algunas hay una una segunda cosa que tú puedes hacer que es lo que se llama el método PMI que no sé si lo conocéis el método PMI que es de Eduardo Bono es que selecciones las ideas cuando tú tengas 10, 12, 15, 20 ideas selecciones las ideas que son P que quiere decir plus es decir positivas que te gustan también las M que es minus que es no esto no hay por dónde cogerlo y las ideas I que son ideas locas que I quiere decir interesting o sea es plus minus interesting y a partir de aquí sobre todo te centres en las ideas interesting porque las ideas interesting son las locas las que no acabas de ver pero que pueden tener un gran potencial ¿vale? y entonces esa selección ese proceso de selección te ayuda y también déjate llevar por un poco por tu intuición al mismo tiempo es decir me parece que esta idea que formulada si es muy loca o no acaba de tener sentido podría tener mucho sentido ¿no? ¿vale? yo siempre pongo el ejemplo de las maletas que José Miguel recordará imaginaos que estamos en el año 70 1970 y estamos intentando mejorar las maletas ¿vale? y alguien dice a ver por ejemplo hace una provocación y dice las maletas están no se mueven por sí solas ¿no? ¿vale? no se mueven por sí solas y entonces provocación las maletas tienen autonomía y hay alguien más loco que dice las maletas tienen piernas y andan por sí solas ¿no? claro eso es una idea muy loca pero que de entrada no tiene mucho sentido pero tú dices aquí hay algo aquí hay algo aquí hay algo aquí hay algo y acabas dando con poner ruedas a una maleta ¿no? ¿vale? que esto es algo que pasó en algún momento a alguien se le ocurrió poner ruedas a una maleta ¿no? o sea yo creo que es importante clasificar las ideas las más locas las que tenemos la sensación intuitiva de que esconden algo las que realmente son muy malas y no tienen sentido elimínalas y las que y las que sí que te gustan aunque no sean muy locas también las mantienes y a partir de ahí pues intenta desarrollarlas ¿no? intenta oye y esto ¿cómo sería? a ver vamos a porque porque bueno es una buena manera de llevar un conjunto de ideas al final que haya que haya cosas que se puedan que se puedan realmente utilizar ¿no? no sé si respondo a tu pregunta perfectamente ¿sí? gracias a ti gracias gracias Juli Frank si quieres una pregunta más perfecto perfecto una pregunta más encantado y yo y una mía y si quieres vamos a ir ¿alguien más puede hacer una última pregunta? que hable ahora o que calle para siempre bueno listo entonces yo quisiera preguntarte algo Frank y es ya lo habías dicho pero me gustaría reforzar esto y es vemos una cantidad de metodologías tan es así que yo creo que en cuatro meses o en seis meses no se alcanzan a ver todas ni tampoco se alcanzan a disfrutar y a saborear todas como debe ser pero si me parece importante preguntarte si es posible utilizar estas técnicas por ejemplo el scamper o el PMI o que ya es más convergente o los seis sombreros o los pares para los pares de zapatos o no si alguna de estas metodologías sirve para enfocarlo a nivel personal es decir tú como o como empresa o tú como Frank Ponti o yo como José Miguel Mejía podamos utilizar algunas de estas metodologías que aparentemente pareciera que fuera únicamente para crear productos y servicios no yo creo que las metodologías están muy muy a disposición de cualquier uso que le puedas dar ¿no? o sea una metodología como el scamper sirve para para intentar ser más creativo para desarrollar un producto o un servicio como como combinas como magnificas como como eliminas etcétera los distintos movimientos del scamper pero los puedes aplicar a ti mismo también para tu progreso personal yo esto lo he hecho varias veces ¿no? y he trabajado con empresas en este sentido a mí me gusta mucho trabajar por ejemplo con cuadros famosos ¿eh? cuadros que tienen mucho sentido oculto esta es una técnica que un poco creé yo hace unos años que se llama Ideart y que bueno pues es seleccionar algún cuadro más figurativo más realista o más abstracto y aplicarlo a un determinado problema ¿no? primero se hace una descripción de lo que se ve en el cuadro sea más eso más figurativo más realista o sea más abstracto y luego se intenta crear analogías con el problema y esto lo puedes aplicar por ejemplo a tu vida ¿no? si tienes un momento de bloqueo como hablábamos antes o buscas caminos de expresión o lo que sea puedes hacer una especie de dafo o foda que creo que decís por aquí con los seis sombreros para pensar de de bono ¿no? aplicando los distintos colores de los sombreros para pensar a tus proyectos vitales a tu vida etcétera puede ser provocativo respecto a tu propia existencia a tu propia vida para resolver problemas yo lo he hecho lo he hecho varias veces no puedes utilizar palabras al azar para orientarte porque ahí las provocaciones también se pueden conseguir a través de palabras obtenidas al azar ¿no? ¿vale? os cuento un ejemplo estábamos buscando el título para un libro colectivo que escribimos diferentes autores ¿vale? entonces utilizamos una palabra al azar el libro era sobre crecimiento personal sobre desarrollo personal ¿de acuerdo? entonces nos apareció la palabra moneda ¿eh? moneda entonces ya sabéis luego hay que listar significados asociados a moneda y salió pues yo que sé euro dólar valor yen moneda romana yo que sé muchísimas cosas ¿no? y bueno cuando haces eso mucha gente dice ¿y eso realmente nos va a ayudar a obtener algo porque parece como que no pero alguien de repente dijo ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo valor valor el concepto valor me hace pensar en una frase que que es un poco digamos triste que es tanto tienes tanto vales ¿vale? y creo que si es un libro de crecimiento personal se debería llamar tanto creces tanto vales y así es como se llamó finalmente el libro ¿no? por tanto el valor de una persona no debería estar tan asociado a lo que tiene ¿vale? que no es que tengamos que rechazarlo porque a veces lo que tienes también es un resultado de lo que eres de cómo eres ¿no? poder ganarte bien la vida etcétera ¿no? pero debería ser más importante el crecer como persona el ser una buena persona ¿vale? que no tanto el tener y así con esta palabra al azar surgió el título de este libro ¿no? por lo tanto cualquier técnica se puede efectivamente utilizar para los mapas mentales por ejemplo hacer un mapa mental de tu vida o de tus proyectos ¿de acuerdo? Dale Frank entonces nada muchísimas gracias por tu tiempo gracias a vosotros ha sido un placer sé que tienes que salir rápido entonces me está esperando mi mujer con la cena y entonces ya muchísimas gracias y que perdona no, no, no al contrario no, no si es un ha sido un placer bueno Juliana María o María Fernanda no sé Diana Juanita Valentina Danielas que está muy pequeño casi no lo veo y me queda alguien ¿no? me queda alguien por aquí María María José no es que no veo José Carolina exacto y Carolina pues oye que tengáis mucha suerte creativa que disfrutéis mucho con José Miguel y cualquier cosa estoy a vuestra disposición espero que hayáis disfrutado de la sesión y que continúe bien el día vale muchísimas gracias 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 muchas gracias adiós 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 buena nit buena nit chao 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 y yo voy a cancelar acá la grabación que era lo que quería bueno listo chao chao